El Ministerio de Culturas y Turismo, a través de su Viceministerio de Descolonización, presenta la edición número 6 del suplemento Jiguaza, Nosotros en Aymara, material informativo que desde una óptica indígena ofrece a los lectores un vistazo a la otra historia del país. Esta edición, ahora enfocada en la insurrección indígena más grande ocurrida en nuestro país contra la dominación española, con el levantamiento del líder indígena Julián Apasa y Bartolina Ciza, Edwin Conde, encargado de prensa y difusión del Viceministerio, se refirió a la importancia de este hecho histórico. El número 6 del Jiguaza está dedicado al descuartizamiento, a los 236 años del descuartizamiento de Tupac Katari, donde estamos rememorando los ajayus de los revolucionarios indígenas libertadores de la Vialala, del cual sustentan el nuevo Estado Plurinacional Comunitario. Tenemos una serie de notas vinculadas a los hechos históricos, pero también rememorando lo que ha sido la lucha indígena, también hablando de la localidad de Peñas, donde tenemos la Casa de la Sentencia, y donde dentro de unos cuantos meses más, abril de 2018, estaríamos estrenando a través del Ministerio de Culturas, junto con el Viceministerio de Descolonización, la restauración de la Casa de la Sentencia de Tupac Katari. Un especial de la historia de Tupac Katari, Bartolina Ciza y los caminos de formación política del indigenismo. El material informativo se encuentra nutrido de saberes ancestrales, opiniones, noticias con la visión indigenista respecto al origen del Estado Comunitario que nació en esta rebelión. Esta separata se encuentra plasmada en medio escrito, Prensa Rural, Semanario Indígena Originario Campesino, de circulación nacional perteneciente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. ¡Gracias!